Bueno, y así es como le están pintando el pelito a Doña Rosa. ¿Cómo huele esto? Sí, aunque no se le caiga el pelo a Doña Rosa, ya está. Tampoco. No, a Doña Rosa. Que no va a estar fuera, yo le doy. No, como nunca se lo ha hecho, ¿verdad? A ella. No, pero ya le dijo a la... Ah, sí. Ah, bueno. No, pero lo bueno es el pelo de Doña Rosa, es delicado. Ay, cuando miremos mañana, pelona va a estar Doña Rosa. ¡Tú! Ay, Doña Rosa, ¿qué hace? Doña Rosa, ¿qué hace? ¿Qué hace, Doña Rosa? ¿Ya no voy a salir? ¿Ya no sale? Ya no. ¿Le compramos una gorra o un sombrero? No. No, no. Es cierto. Ahí hay una peluca, ahí hay una colocha, aquí hay una más. ¿Y ahí hay más? Así es, bueno. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo le va a quedar el... El cambio. El cambio ahí. Es un tono de chocolate, no es feal. No se le vayan mucho. Ah, pero sí, le va a resaltar la belleza ahí. Sí, le va a resaltar. Y Doña Rosa no es horrible, usted es guapísima. Tú. No, es que hay un dicho... Ajá, es que hay un dicho que no hay mujer fea. Fea con la cara. Ni lo que mujer horrible, o no, ¿cómo es? Ni marido pobre. No hay mujer horrible, ni esposo pobre. No, pero la idea es esa. La idea. No, no hay mujer fea, sino que mal arreglada, ¿va? Así es. Así es. No, no hay mujer fea, sino que mal arreglada, ¿va? Ah, también, verdad. ¿Cómo no está como marea? Yo creo que también Doña Rosa, también no se arreglaba, ¿va? Porque tanto trabajo también que ella tiene, de tanto estrés que ella tenía, pues a veces... Y yo creo que ya ni... Sí, como ella no estaba acostumbrada, pues tal vez a ella nunca la dejaron que se maquillara. Oye, ¿las personas de antes no se maquillaban? No. Sí. ¿Y esto que antes? ¿Otra que antes no... 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 ya. No, antes. Es cierto, no es como... Ahorita, miren las chicas, miren ahí a Marisol, bien pintadita. Ay, está en la realidad. Se pintó el pelo del canche. A mí, pero así es. Así es. Ay, yo pensé que era de aviación. A mí, pero así es. Ay, si me miran a mí también, yo ya... bien allí también. Ajá. No, qué bien, ¿verdad? Ahorita es un paso muy, muy, muy bueno, muy lindo que va a pegar Doña Rosa a la... El Doña Rosa, arreglárese porque no se está arreglando. No se me altera, Doña Rosa, dice. Tranquila. Sí, fuerte. Y nos va a que... baje un poco el mosho ahí. No, yo creo que tal vez... Ese tiene ahí, vamos a ir a comprar una botellita de agua pura para que le va a hacer un poco el mosho. El calor, el calorcito, ¿verdad? No, es el que tomó este. Yo tampoco... Yo no... Tampoco había visto ese procedimiento. Hasta ahorita también me estoy dando cuenta, ¿verdad? ¿Cómo es eso, verdad? Por si un día ahí mi esposa Marta Lidia me lo pide, pues aquí lo vas a venir a hacer. Ya sabes dónde. Ajá. Y para ir al baño. Y para lavar. Y para lavar. Pero para las grandes uñotas. Ajá. Wow A ver, no porque ahí en la peladora con las grandes unión no va a ir a pelar una toleta ¿Cómo es la práctica de uno mismo que la unión va a meter en el plátano? Yo se me meneé, doña Rosa, platique y perdón se me meneé Ay, doña Rosa Bueno, doña Rosa, ya no está en regaño No, es esta quien necesita para no mancharla tanto Es cierto Si no la bañamos aquí también Y vemos gente Al menos yo sí me relajo cuando Me está tocando caer Y a quienes nos gustan Jesús A quienes nos gustan A quienes nos gustan Para que traguen a la mañana Sí A quienes nos gustan Yo creo que todas las personas que van a ver a doña Rosa la van a felicitar también por eso que ella se está dejando hacerla porque todos podemos decir doña Rosa, hagas eso pero si ella no pone un poco de su parte creo que no se lograría todo esto pero desde allá ya queremos pastel Es cierto, doña Rosa le vamos a dar su regalito Gracias Yo creo que lo importante también de cumplir un año es estar bien de salud de salud yo siempre, no sé pero yo siempre platico eso La emoción que yo tenía es que juntos lo íbamos a hacer juntos Estaba Daniel la Yohana yo y otro mi hijo y mi hermano entonces los cinco dije yo que a mi patrona le dije yo que me regalara que siquiera el lugar para celebrarlo pero ya ves que no llegó su fe uno pone y Dios les pone y eso sí es muy cierto uno guarda sus planes pero jamás hay un arte que contra los planes de Dios aunque no se logra realizarlo todo lo que quiere pero como dice nos da todo más alborazo ¿cómo salvar a Dios? ¿por qué lo hace? hay una cosa a veces que mis niños mucho pelean como todos niños mucho pelean pero ahorita incineradamente también demasiado los niños así son peña rosa ya veces que me pasan el arma verde que entre ellos mismos se pegan los niños así los niños así son peña rosa es que fíjese que también eso pasa muchísimas veces hay veces que entre los niños que no sean mami y luego así se pelean y hay veces que los adultos se pelean por esos pleitos de niños y yo siento que no sirve porque los niños pelean se nos dan un ratitito de ella y al ratito ya están jugando otra vez y no sé que de adultos no ajá y calen los adultos ¿no? pueden pasar hasta las mentes ¿no? hace años y por esos pleitos significante porque los niños así son los niños así y eso yo pues que siquiera porque no ya está yo he visto esto chame este es cierto bueno y así es como está quedando doña rosa doña rosa también quieres va a ser así como a la señorita no no bueno así es como está el procedimiento de ahí como va quedando guapa doña rosa doña rosa que tenía ya tenía cerro sí los dormites años no lo tomamos un petago ahí doña rosa pobreza parándonos del night de calor un fuego un energizante que tenga energías ya se va viendo eso es el producto que le agregaron se lo tiene que lavar de ahí se lo van a secar creo yo y se lo van a no sé si alizar o ondular o sea que quiere que le hagan así como que coloches o liso liso no hombre pero liso no pero no va a ser permanente sino que solo va a ser es que huele bien rico a mí como me gusta el olor de eso se está relajando eso es lo bueno se está relajando bueno bueno a doña rosa ya la fueron a bañar la bañaron doña rosa o solo la cabeza le lavar solo la cabeza ya pensé que la habían bañado de una vez bueno uno como no sabe ¿verdad? ¿verdad? y ya ahí pues ya le están quitando las puntitas solo las puntitas ¿verdad señor? sí es cierto es cierto así que no se preocupe doña rosa ya ahí la señorita pues ya sabe lo que está haciendo ahí la está dejando bien hasta un brinco que doña rosa cuando cayó el pedacito de pelos ahí en sus brazos no no la están quitando un brinco sí no 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 se me gusta adoptar No, no se me ha quitado mucho, solo son puntitas Sí, doña Rosa, no se hace Es lo que menos doña Rosa, el pelo Es lo que más cree, creo Es cierto Para usted, porque hay veces que cuesta ¿Cómo? Cuesta, cuesta, ya puedo Porque la mala alimentación Ustedes no tienen que tener una buena alimentación Sí, porque yo aparecía mono Porque tengo pechos en el pelo Tengo pelos en el pecho En los pies En las manos, en la espalda La alimentación de uno Entonces, ¿cómo bien? El pelo se compone de colaje Sí, ¿verdad? Hace un día, pues a mí no vengas mi pelga No te alimentas bien, entonces No, es que ya dices que aquí no vas a crecer Verdad Entonces, si me crece ligerito a mí es porque Y viera, a mí como me crece la barba también ¿Viera? ¿Verdad que sí? ¿Ya te has dado cuenta? Sí, pero uno Ajá, viera, es que... Y los que quieren que me sigan No, los que quieren que me sigan Ajá, es cierto Y ahí mi mujer pues me hizo que me lo quitaran ¿Verdad? Y como donde manda la mujer Y uno, ¿qué puede hacer? Sí, 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 sí Donde gobierna la mujer no manda marinero Sino que la mujer Es que no, hombre, es que... Uno como quiere, ¿verdad? Cuando uno ama, ¿verdad? No, en serio En serio, ¿verdad? Cuando, bueno, yo le... Al menos cuando mi esposa me dice Quitate tu barba también era más guapetón Entonces yo me la quiero, ¿verdad? Sí, guapetón Es como esa de ella que tiene que lucirle, ¿verdad? Es cierto, ajá Si no, pues en eso cacha otro pelón por ahí No va a llegar por barbú Se va a quedar suicida Ya está el sol A ver, ya no le parece mejor No se le panera y no todo cruzado ¿Cuál le va a quedar el corte? La que hará en eso los pechos Sí Es cierto No, de fondo se lo voy a cortar No, porque le queda mucha punta Ella, por cierto, la punta ya la tiene rara Lo cortan, ve, le queda más Más o no, entonces no Bueno, entonces así es como está quedando Doña Rosa de guapa Ya se mira en el espejito, ve, ahí está Doña Rosa ¡Hola! Sí, sí Ahí está Doña Rosita Y mira lo que Doña Rosa está asustada Se asusta Dice, como nunca se ha quitado el cabello pues Entonces pues ella se siente extraña, ¿verdad? Pero yo hay que hacer un corte Sí Bueno, chicas Entonces ya cuando esté lista Doña Rosa Ahí la vamos a mostrar cómo va quedando Como quiera Sí